Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Para hoy el sábado 19 de octubre de 2024, continuará el temporal de lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en el oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, debido a la Interacción del Frente Número 4 que se extenderá como estacionario en el norte de dicha península y con el potencial ciclón tropical 15 que se desplazará al sur de la península. A su vez, se pronostica viento de componente norte con rachas fuertes de viento y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de la posible Formación de trombas marinas frente a las costas de Yucatán y Quintana Roo Por otro lado, el Frente Frío Número 5 se desplazará lentamente sobre el noroeste y gradualmente sobre el norte del territorio nacional, en interacción con una baja presión en altura y con la Corriente en chorro polar generará descenso en la temperatura diurna, rachas fuertes de viento con tolvaneras en dicha región y en el norte del país, así como probabilidad de lluvias y chubascos en Dichas regiones Un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos en dichas regiones Además del noreste y sur del país, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis, Potosí e Hidalgo Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Yucatán Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Puebla Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Tamaulipas, San Luis, Potosí e Hidalgo Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Morelos, Michoacán y Guerrero Lluvias aisladas, 0 1 a 5 milímetros Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala Las lluvias fuertes a torrenciales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Tamaulipas, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Quintana Roo Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C Zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Veracruz y Tabasco Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Sonora, Chihuahua y Coahuila Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Oleaje de 2 a 4 metros de altura y posible formación de trombas marinas, costas de Yucatán y Quintana Roo y de 1 a 3 metros de altura, costas de Campeche Oleaje de 1 a 3 metros de altura, Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco Pronóstico del tiempo para Valle de México, durante la mañana, se prevé ambiente frío a fresco y probables bancos de niebla en zonas altas que rodean la región Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México Viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 10 a 12 grados C y la máxima de 23 a 25 grados C Para Toluca, Estados de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados C y una máxima de 20 a 22 grados C Pronóstico del tiempo para Península de Baja California Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente templado y de frío a fresco en zonas serranas Temperaturas de menos 5 a 0 grados C con heladas en Baja California y bancos de niebla en la costa occidental de la península Durante la tarde, ambiente cálido en Baja California y caluroso en Baja California Sur Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora en la región Con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte Por la mañana, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora Ambiente fresco, atemplado y frío en zonas serranas de la región Temperaturas de menos 5 a 0 grados C con heladas en Sonora y bancos de niebla en Sinaloa Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, siendo fresco en el norte de Sonora Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora y Sinaloa Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región Con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro Durante la mañana, cielo parcialmente nublado Ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas y temperaturas menores a 5 grados centígrados en zonas montañosas de Jalisco y Michoacán, además de templado en zonas costeras Durante la tarde, ambiente cálido y caluroso en zonas de costa de la región Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco y Colima Todas con posibles descargas eléctricas Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región Con rachas de 40 a 60 kilómetros por en Jalisco Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur Por la mañana, cielo nublado, bancos de niebla y ambiente fresco en zonas altas Temperaturas menores a 5 grados centígrados en zonas montañosas de Oaxaca, además de ambiente Templado en costas, así como lluvias en Oaxaca y Chiapas Durante la tarde, ambiente cálido y caluroso en zonas de costa de la región Cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas Todas con posibles descargas eléctricas, las cuales Podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos Además de intervalos de chubascos en Guerrero Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec Y con oleaje de 1 a 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec Pronóstico del tiempo para Golfo de México Cielo medio nublado a nublado durante el día Por la mañana, ambiente fresco, lluvias y bancos de niebla en la región Con temperaturas menores a 5 grados centígrados en zonas altas de Veracruz Durante la tarde, ambiente cálido y templado sobre sierras Así como caluroso en zonas costeras de Tamaulipas y Veracruz Lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco Así como fuertes en Tamaulipas Todas con descargas eléctricas Las cuales podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos Así como Incrementar los niveles de ríos y arroyos Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz y Tabasco Y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de la región Así como viento de componente este con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas Pronóstico del tiempo para península de Yucatán Cielo nublado Por la mañana, ambiente templado con lluvias Durante la tarde, ambiente cálido Con lluvias puntuales torrenciales en Campeche y Quintana Roo Así como intensas en Yucatán Todas con descargas eléctricas Las cuales podrían generar Encharcamientos e inundaciones Viento de componente este con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora Oleaje de 2 a 4 metros de altura Y la posible formación de trombas marinas frente a las costas de Yucatán y Quintana Roo Y oleaje De 1 a 3 metros de altura en costas de Campeche Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte Por la mañana, cielo medio nublado Bancos de niebla y lluvias Ambiente fresco Frío en zonas serranas Y con temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados Con heladas en sierras de Chihuahua y Durango Durante la tarde, ambiente cálido Cielo nublado con lluvias fuertes en San Luis Potosí Las cuales podrían ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos Así como incrementar los niveles de Ríos y arroyos Intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas Así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Aguascalientes Todas las lluvias con posibles descargas eléctricas Viento de dirección variable con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora Y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila Además de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora Con posibles tolvaneras en Nuevo León Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí Pronóstico del tiempo para mesa central Cielo medio nublado durante la mañana Con bancos de niebla, ambiente fresco Así como frío en zonas serranas y temperaturas menores de menos 5 a 0 grados centígrados en zonas Montañosas de Hidalgo y Tlaxcala Y de 0 a 5 grados en sierras de Guanajuato, Querétaro y Puebla Durante la tarde, ambiente fresco atemplado Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y puntuales fuertes en Hidalgo Las cuales podrían ocasionar deslaves, inundaciones y Encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos Intervalos de chubascos en Querétaro y Morelos Así como lluvias aisladas en Tlaxcala y Guanajuato Todas las lluvias con Posibles descargas eléctricas Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región Con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla ¡Gracias!